Cuando te vi, impactado me quedé Qué hermoso cuerpo, qué belleza de mujer Te deseo a flor de piel Provócame con tu tirada tan sensual Que en una de estas noches Te entrego mi querer Todito a ti mujer Por todas las noches que tuvieras Yo te amaré Bajo la luna y las estrellas Mi amor, te entregaré Cuando te vi, impactado me quedé Qué hermoso cuerpo, qué belleza de mujer Te deseo a flor de piel Provócame con tu mirada tan sensual Que en una de estas noches Te entrego mi querer Todito a ti mujer Todas las noches que tuvieras Yo te amaré Bajo la luna y las estrellas Mi amor, te entregaré Mi amor, yo te daré Salve la luna y las estrellas Bajo la luna y las paredes Gracias por ver el video.